Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Las pruebas de personalidad no tienen que ver con la ciencia, sino con ganar dinero. ¿Cuántos tipos de personas hay en el mundo? Bueno, depende de a quién le preguntes. Una de las pruebas de personalidad más conocidas, el indicador de tipo Myers-Briggs, identifica 16 tipos diferentes de personalidad. Luego está el inventario de personalidad neorevisado, que afirma que hay 6 tipos de personalidad diferentes. Otras pruebas dicen 3 o 33. Entonces, ¿por qué las personas que diseñan estas pruebas llegan a conclusiones tan radicalmente diferentes? Esta es la respuesta corta, las pruebas de personalidad son pseudociencia. Como no hay forma de probar o refutar ninguna teoría individual, los diseñadores de pruebas pueden encontrar la respuesta que deseen. Por lo general, eso es poco más que una forma de comercializar su producto. El mensaje clave en este abrir y cerrar de ojos es, las pruebas de personalidad no tienen que ver con la ciencia, sino con ganar dinero. Tómelo de Merve Embre, la autora estadounidense que literalmente escribió el libro sobre las pruebas de personalidad. En su historia del sector en 2018, The Personality Brokers, Emre señala que el mercado de las pruebas tiene un valor aproximado de 2.000 millones de dólares. Este es un gran incentivo para que los diseñadores realicen pruebas cuestionables, y aprovechen oportunidades lucrativas para explicar los resultados que generan. Sin embargo, este no es un desarrollo reciente. Como muestra Emre, los orígenes mismos de las pruebas de personalidad están impregnados de pseudociencia. Las pruebas de Myers-Briggs, por ejemplo, se desarrollaron a principios del siglo XX. Ni Catherine Briggs ni su hija, Isabel Myers, tenían formación científica. De hecho, nunca habían puesto un pie en un laboratorio. En cambio, la prueba se basó completamente en las experiencias personales de Briggs. Tras darse cuenta de que ella y su esposo respondían de manera diferente a situaciones similares y que uno de sus hijos era mucho más tímido que el otro, comenzó a especular sobre las diferencias de personalidad. Sin embargo, Myers y Briggs no sólo identificaron diferentes personalidades, sino que también afirmaron que eran innatas. La otra cara de esta idea, era que no deberías intentar cambiar tu personalidad. Más bien, les correspondía a otros adaptarse a sus disposiciones preestablecidas. Myers y Briggs creían que los llamados rasgos como la amabilidad o la tacañería no son virtudes o vicios que deban cultivarse o abandonarse, simplemente son la forma de ser. Esta es la razón por la que darse cuenta de que tales pruebas no tienen ningún fundamento en la evidencia científica puede ser tan liberadora. Cuando dejas de pensar que eres, por ejemplo, introvertido o impaciente por naturaleza, es posible pensar en formas de cambiar tu personalidad si así lo deseas. La personalidad se modifica con el tiempo, pero nos cuesta anticipar la inevitabilidad de una mayor transformación en el futuro. En 2016, un equipo de investigadores publicó los resultados de un estudio de larga duración en la revista Psychology and Aging. Lanzado en Escocia en la década de 1950, el estudio pedía a los profesores que evaluaran a 1.280 jóvenes de 14 años según una serie de rasgos de personalidad, como la confianza en sí mismos, la originalidad y el deseo de aprender. 60 años después, se volvió a evaluar a 674 de los participantes originales. Esta vez, se calificaron a sí mismos. ¿El resultado? Prácticamente no hubo superposición entre las dos pruebas. Eso sorprendió a los investigadores. Habían planteado la hipótesis de que encontrarían evidencia de estabilidad de la personalidad a lo largo de las décadas. Sin embargo, los datos no apoyaban esta hipótesis. En cambio, rompió un hito en el centro de las pruebas de personalidad, la idea de que las personalidades son Fijas El mensaje clave en este abrir y cerrar de ojos es, la personalidad se modifica con el tiempo, pero nos cuesta anticipar la inevitabilidad de una mayor transformación en el futuro. Una de las razones por las que este mito ha permanecido indiscutible durante tanto tiempo es que este tipo de investigación durante muchas décadas es difícil de realizar. Requiere muchos fondos, respaldo institucional y, bueno, tiempo. Pocos investigadores cuentan con estos recursos, por lo que las pruebas de seguimiento se suelen realizar solo semanas o meses después de la prueba inicial. Cuando pruebas la personalidad a intervalos cortos, es mucho más probable que encuentres correlaciones. Una vez que el intervalo se aumenta a, digamos, seis décadas, en comparación, hay poca o ninguna correlación. Pero esa no es la única razón detrás de la longevidad de este mito. Tómelo de Daniel Gilbert, psicólogo de la Universidad de Harvard. En su investigación, Gilbert pregunta a las personas en qué medida han cambiado sus intereses, metas y valores en los últimos diez años. En la mayoría de los casos, la respuesta es mucho. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. A pesar de reconocer lo mucho que han cambiado durante la década anterior, la mayoría de los participantes afirman que solo esperan cambios menores en su futuro. Esto se conoce como la ilusión del fin de la historia. Lo que sugiere es que normalmente podemos reconocer que hemos cambiado en el pasado. Eso no es sorprendente. Si no pudiéramos, nadie se quitaría los tatuajes de los que se ha arrepentido, se divorciaría de la pareja a la que ya no aman ni saldría a correr para perder los kilos que ha ganado a lo largo de los años. Sin embargo, el futuro es incognostible. Anticipar los cambios en el futuro es difícil, por lo que asumimos que los cambios son muy y que los cambios del pasado nos han llevado a donde estamos ahora, y que así es como seguiremos siendo en el futuro. Como pronto descubriremos, esta es una percepción falsa, se puede anticipar e incluso planificar los cambios futuros. Sin embargo, antes de llegar a eso, es hora de abordar otro mito. La mayoría de las veces, la idea de un yo auténtico nos frena. En los Estados Unidos, los adolescentes han empezado recientemente a pedir a sus maestros que los excusen de asistir a las presentaciones en el aula. ¿Su razonamiento? Como dijo un adolescente en un tuit que se compartió más de 130.000 veces, obligar a los estudiantes a presentarse frente a la clase los hacía ansiosos. Curiosamente, muchos profesores parecen estar de acuerdo, y las técnicas pedagógicas que son menos exigentes que hablar frente a sus compañeros son cada vez más populares. Esto puede parecer una historia positiva y positiva sobre lo abiertos que son estos maestros, pero el resultado de esta respuesta es realmente negativo. Al atender estas demandas, las escuelas están validando la idea de que los adolescentes carecen de flexibilidad psicológica, lo que, en última instancia, está afectando su capacidad de crecer como personas. El mensaje clave en este abrir y cerrar de ojos es, la mayoría de las veces, la idea de un yo auténtico nos frena. El argumento de que no se debe obligar a estos adolescentes a hablar delante de sus compañeros de clase se basa en un mito común sobre la personalidad. Este mito afirma que tenemos un yo auténtico, y que damos lo mejor de nosotros cuando nos mantenemos fieles a este yo. Entonces, ¿cómo sabes cuándo estás haciendo eso? Sencillo, las cosas se sienten naturales o no. Si es así, debes hacerlas, si te parecen difíciles o incómodas, no deberías hacerlo. Esta es claramente una idea bien intencionada diseñada para ayudar a las personas a sentirse bien consigo mismas y expresar sus verdaderos sentimientos. Pero esta es la cuestión. Cuando le dices a alguien que solo se quede con aquello con lo que se sienta cómodo, por definición, le estás diciendo que permanezca en su zona de confort. Este es un obstáculo importante para el crecimiento personal a largo plazo. Tómelo de Adam Grant. Antes de convertirse en profesor de psicología en la escuela Wartoni, autor de bestsellers, a Grant le aterrorizaba hablar en público. En la escuela de posgrado, por ejemplo, un amigo le pidió una vez que diera una conferencia como invitado para su clase. La experiencia, recuerda Grant, fue brutal. Temblaba, tartamudeaba y sudaba tanto que su malestar comenzó a extenderse por toda la habitación. Como recuerda un estudiante, al final de esa conferencia, los oyentes estaban temblando físicamente en sus asientos. El yo auténtico de Grant era un pésimo orador público. Pero no quería permanecer fiel a su yo aterrorizado, quería crecer. Comenzó a ofrecerse como voluntario para dar tantas conferencias como fuera posible como invitado y a repartir formularios de comentarios. En cuestión de meses, el miedo había disminuido. Unos años más tarde, Grant no solo se sentía cómodo dando conferencias y hablando en público, sino que también lo hacía bien. Entender por qué haces lo que haces es el primer paso para redefinir quién eres. ¿Qué es la personalidad? Hasta ahora, hemos visto que las nociones de un yo innato, inmutable o auténtico se deben más al marketing y a los malentendidos que a la evidencia científica. Peor aún, estas ideas obstaculizan el crecimiento y lo mantienen atrapado en su zona de confort. Así que probemos una definición diferente, la personalidad no es algo que simplemente exista en el mundo, es algo que haces. La personalidad, en otras palabras, está determinada por lo que dedicas tu tiempo a hacer. Cambia eso y cambiarás quién eres. Pero antes de empezar a hackear tu personalidad, debes entender que el comportamiento humano se basa en objetivos. No haces las cosas al azar. Ya sea que te des cuenta o no, todo lo que haces tiene un fin u objetivo final. El mensaje clave en este abrir y cerrar de ojos es, entender por qué haces lo que haces es el primer paso para redefinir quién eres. Estos objetivos rara vez se indican explícitamente, pero están ahí de todos modos. Comes porque tienes hambre y pagas las cuentas porque amas a tus hijos, y quieres tener un techo sobre sus cabezas. Incluso un comportamiento tan aparentemente sin objetivos como perder media hora viendo vídeos de gatos tiene un propósito. Al fin y al cabo, la distracción también es un objetivo, especialmente si pospones tareas difíciles o aburridas. Esto significa que no necesitas hacerte una prueba de personalidad para averiguar quién eres, solo necesitas averiguar por qué haces las cosas que haces. Así que, hagámoslo ahora. Necesitarás un bolígrafo y un poco de papel para ello. Bien, empieza dividiendo la página en dos columnas. En la parte izquierda, verás una lista de todo lo que hiciste en las últimas 24 horas. A la derecha, escribirás los motivos de estas acciones. Aquí, querrás tomarte un momento para pensar detenidamente en lugar de limitarte a enumerar el primer objetivo que se te ocurra porque, a menudo, hay una razón más profunda detrás de tu objetivo principal y obvio. Por ejemplo, supongamos que escribes Ejercité y en la columna correspondiente escribes para que mi corazón bombee. Hacer que su corazón bombee puede tener como objetivo mejorar su salud, pero también se trata de vivir más tiempo, lo que puede consistir en seguir presentes cuando sus hijos tengan sus propios hijos. El objetivo de este ejercicio es ser más consciente de los objetivos que impulsan su comportamiento y, por lo tanto, moldean su personalidad. Recuerda que identificar los resultados que realmente no quieres perseguir es el primer paso para lograr mejores objetivos. Comprometerse con una sola meta enfoca su mente y aumenta sus posibilidades de éxito. A principios de 2000, el equipo británico de Remo se preparaba para los Juegos Olímpicos de verano de ese año. La historia no estaba del lado de los remeros. Ningún equipo británico había ganado el oro desde 1912. Pero tenían una cosa a su favor, compromiso. Su compromiso se reflejó en una simple pregunta que los remeros se hacían antes de tomar cualquier decisión, ¿hará que el barco sea más rápido? Responder a esta pregunta les indicaba a los remeros qué hacer, independientemente de la situación, por ejemplo, si comer un donut, irse a dormir o quedarse despiertos y tomarse una cerveza. Y valió la pena. En septiembre de 2000, el equipo británico ganó el oro por primera vez en 88 años. Es un gran ejemplo de lo que puedes lograr cuando persigues tu objetivo con determinación. El mensaje clave en este abrir y cerrar de ojos es, comprometerse con un solo objetivo enfoca tu mente y aumenta tus posibilidades de éxito. En su bestseller de 2014 de Power of Habit, el autor Charles Duhigg tuvo una idea genial. Lo llamó el hábito clave, cultivar un hábito definitorio que mejore otras áreas de la vida. Piensa, por ejemplo, en acostarte a la misma hora todas las noches para dormir lo suficiente. Si te despiertas sintiéndote bien, esto tiende a tener un efecto indirecto. Es posible que seas más productivo y, por lo tanto, te sientas menos culpable, o incluso más feliz, lo que a su vez mejora tu relación con tu cónyuge. También puede aplicar este principio a la fijación de objetivos. Llámalo el objetivo clave. Pregúntate, ¿qué es lo único que podrías hacer para mejorar la mayoría de las áreas de tu vida? A menudo, los objetivos clave más poderosos tienen que ver con el dinero. Eso tiene sentido. Ganar una cantidad determinada suele tener todo tipo de efectos secundarios que mejoran la vida. Para algunos, podría significar poder costearse la creación de una familia propia. Para otros, puede significar no tener que preocuparse por las facturas o discutir sobre el dinero con su pareja. Sin embargo, en ocasiones es más efectivo simplemente elegir un objetivo diferente. Por ejemplo, un escritor que se compromete a escribir un número determinado de páginas todos los días podría recibir de repente más comisiones, lo que significa más ingresos y más confianza en sí mismo. Del mismo modo, un deportista podría obtener tantos beneficios al lograr sus objetivos, como correr una maratón en un tiempo determinado. Sea cual sea tu objetivo, la clave es mantenerlo centrado y singular. Cuanto más claro sea tu objetivo, más probabilidades tendrás de mantenerlo en la mira y, en última instancia, de alcanzar tu objetivo. Levantarse temprano le da la oportunidad de aprender, lo que le ayudará a cambiar y crecer como persona. Una vez que hayas definido tu objetivo, tendrás que empezar a dar pequeños pasos hacia él a diario. ¿El primer paso más eficaz? Comience el día una hora antes de lo habitual. Si solo te despiertas cuando tienes que hacerlo, en última instancia estás organizando tus horas de vigilia en torno a tareas urgentes. Completar estas tareas ocupa todo el día, sin dejar tiempo para perseguir tu objetivo. Este tipo de rutina descarta cambios significativos porque todo lo que tienes tiempo para hacer es mantener el status quo. Pasar una hora al día persiguiendo tu objetivo puede no parecer mucho, pero puede cambiarte la vida. El mensaje clave en este abrir y cerrar de ojos es, levantarse temprano te da la oportunidad de aprender, lo que te ayudará a cambiar y crecer como persona. Bien, has puesto la alarma y te has levantado una hora antes de lo habitual, ¿qué se supone que debes hacer? ¿Ahora? En una palabra, aprende. Para entender por qué esto es tan importante, tendremos que hacer un rápido recorrido por el cerebro humano. Entonces, ¿qué hace el cerebro? Dafna Shohami, neurocientífica del Instituto Suckerman de la Universidad de Columbia, señala que uno de los propósitos principales del cerebro es predecir los resultados. Por eso formamos recuerdos. Tener un banco de datos sobre eventos pasados al alcance de la mano nos ayuda a adivinar lo que sucederá en el futuro. Es esta habilidad la que permitió a la especie humana sobrevivir durante tanto tiempo. Pero incluso con estos recuerdos a nuestra disposición, los humanos siguen cometiendo errores. Además, a veces solo podemos predecir correctamente lo que sucederá después de muchas conjeturas falsas. Shohami señala que el cerebro aprende y cambia al registrar estos errores de predicción. El cerebro, sin embargo, odia la incertidumbre y la posibilidad de hacer algo mal. En su visión prehistórica de las cosas, la incertidumbre equivale al peligro y a la muerte. Por eso libera neuroquímicos que provocan ansiedad y miedo cuando nos enfrentamos a la incertidumbre, nos dice que nos retiremos a un lugar seguro. El odio del cerebro a la incertidumbre ayuda a explicar por qué preferimos permanecer en nuestras zonas de confort. La rutina diaria puede resultar aburrida, pero es segura y segura. Lamentablemente, también puede convertirse en una trampa. La única manera de salir de esta cómoda prisión es crear un impulso para el cambio, y eso significa aprender. Esa es una buena razón para levantarse una hora más temprano todos los días. Cambiar la narrativa sobre tu pasado puede alterar tu futuro. Cuando el autor conoció a Ken Arlen, un antiguo fumador empedernido, no había fumado durante 40 años. Sin embargo, lo interesante de Ken era cómo había dejado de fumar. Ken comenzó a fumar cigarrillos en la escuela secundaria en la década de 1970. El tabaco era ampliamente aceptado en aquel entonces. La marihuana, por el contrario, no lo era, así que Ken usó la primera para ocultar el olor de la segunda a sus padres. Muy pronto se enganchó a los cigarrillos y consumió una cajetilla al día. Todos los intentos de dejar de fumar fallaron. Después de la universidad, consiguió un trabajo en un hospital. El primer día, un celador le ofreció fumar. No, gracias, dijo Ken, no fumes, nunca lo he hecho, nunca lo haré. Eso no era estrictamente cierto, por supuesto, pero se mantuvo y nunca volvió a fumar. El pasado, se dio cuenta Ken, no tiene por qué moldear tu futuro. El mensaje clave en este abrir y cerrar de ojos es, cambiar. La narrativa sobre tu pasado puede alterar tu futuro. Es difícil decir qué llevó a Ken a decirle a su colega que no fumaba, pero fue un movimiento intuitivo y estratégico. Le dio una nueva identidad. Los fumadores dejaron de fumar a su alrededor y, después de una semana, su ansia por la nicotina disminuyó. De repente, ya no fumaba. La historia de Ken es una gran visión de lo que el psicólogo estadounidense Dan McAdams denomina identidad narrativa. Según McAdams, formamos nuestras identidades o personalidades integrando experiencias en la historia en constante evolución que nos contamos sobre nuestras vidas. Esta historia combina un pasado reconstruido, la forma en que percibimos el presente, y un futuro imaginado en una sola narración. Los hechos no cambian, por supuesto, después de todo, no podemos cambiar el pasado. Sin embargo, la forma en que hablamos de esos hechos puede cambiar. Esto se denomina reformulación. Veamos al autor como ejemplo. Durante muchos años, se vio así, mismo como víctima de ciertos hechos de su vida, sobre todo del complicado divorcio de sus padres cuando tenía 11 años y la posterior ausencia de su padre. La reformulación no alteró los hechos, pero sí alteró su significado. Pudo cambiar el guión y ver lo que había aprendido de estas experiencias desafiantes, y cómo lo ayudaron a convertirse en un padre cariñoso para sus propios hijos. Entonces, ¿cómo cambias el guión de tu propia vida? Bueno, intenta responder a estas preguntas, ¿cómo has cambiado en los últimos 10 años? Y lo que es más importante, ¿cómo has crecido? ¿Qué experiencias negativas has podido dejar de lado? ¿Cómo ha cambiado tu autoimagen? Pronto te darás cuenta de que ha habido muchos cambios en tu pasado reciente. Y esa es la lección de estos parpadeos, la personalidad no es fija ni estática. Lo mejor de todo es que puedes hacerte cargo de ese cambio, y aprovecharlo para lograr tus sueños y ambiciones.